Compañeros en cabina, hemos tenido declaraciones de Reinaldo Irías, portavoz de la DIPANCO, algunas capturas que han habido en las últimas horas, operativos que se hacen, además, la denuncia que hay en Cihuatepeque en muchos temas, sobre todo de inseguridad. Veamos. La Asociación Nacional se han ejecutado fuertes operativos con el fin de salvaguardar la integridad de las personas y sobre todo darle respuesta. Cuando interponen una denuncia, en el caso de acciones que desarrollan estructuras criminales, en este caso, en las últimas horas se le ha dado la captura de tres ciudadanos, en los que destaca un integrante de la banda delictiva Los Castañeda, que opera en el sector del Rosario Comayagua, donde a este tenía una orden de captura vigente por dos delitos, que tenía por asesinato y también por asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada. Este sujeto está implicado en la muerte junto a otro integrante también de esta banda, identificado como Carlos, de haberle quitado la vida al clase 1 póstumo, Liener, Odanis, Montalbán e Uceda. Y estos ambos son integrantes de la banda delictiva Los Castañeda, donde también resultó herido otro agente policial, y donde lamentablemente este clase 1 póstumo falleció el pasado mes de mayo. Y también el sector de la colonia Iván Betancur se le dio extensión a Alia Joche, de 23 años de edad, quien de manera independiente se dedica a la comisión del delito de tráfico de drogas. Reinaldo Urias ha dado declaraciones, se persigue el delito, se persigue criminales, varias bandas que han sido capturadas, dice Reinaldo Urias, en este lugar de Siguatepec, que lo mejor es que sigue habiendo denuncia de la población para capturar a los delincuentes. Adelante compañeros en cabina.